Mi madre es una secuestrada política y una presa política por culpa de este señor que la tiene preso. La verdad siempre sale a la luz, la verdad siempre sale a la luz. Usted es un cobarde que salió del país, usted es un violador de derechos humanos, usted es un violador de derechos humanos, un violador de la democracia, un violador de la libertad, un violador que tiene a 250 presos políticos en el país, en Bolivia. Usted huyó como un cobarde, dejando a su gente, ocasionando un vacío de poder, ocasionando muertes, enfrentamientos, dejando a su gente, huyó llorando como un cobarde. Mi madre es una mujer digna, una mujer digna que asumió esa responsabilidad. Usted fue en contra de la constitución, violador de la constitución, violador de las leyes. Mi madre asumió lo que usted fue responsable, lo que usted no cumplió con su derecho, lo que usted fue en contra de la constitución, mi madre asumió, pacificó el país y llamó a nuevas elecciones. Usted es un violador de los derechos humanos, tiene mujer, tiene hija y el amor que yo tengo por mi madre va a vencer todo mal porque no me voy a cansar de luchar por la libertad de mi madre y de mi país.